Estamos contentos porque hay muchos chicos, muchos ingresantes nuevos que comienzan esta nueva etapa y que es una oportunidad nueva para ellos comenzar una carrera universitaria con todo lo que conlleva, ser parte de la UNRC, así que estamos muy contentos y estamos acá para recibirlos, para ayudarlos con las consultas que tengan, las dudas, ayudarlos con los problemas. ¿Y esta semana han tenido muchas consultas por registro de alumnos, presentación de papeles? Sí, la verdad que sí, un montón por redes, incluso estuvimos ayudando en las inscripciones presenciales también, así que muchos chicos con dudas que querían conocer la universidad, que ya querían saber todo sobre becas, sobre lo que tiene la UNI para ofrecerles, así que sí. Y además de esta ayuda, de esta orientación, ¿qué mensaje quieren dejarles ustedes desde la federación a estos chicos que recién comienzan? Y bueno, primero que estén tranquilos, porque o sea, es un nuevo comienzo y se entiende en los nervios, la ansiedad, pero que estén tranquilos, que estén contentos, que disfruten la UNI y que disfruten todo lo que tiene para ofrecerles. Lo que nos decían es que estaban un poquito nerviosos por el paso que iban a dar, todavía, ya a pesar de que están sentados acá, tienen como mucha ansiedad. Sí, es que es un paso muy grande pasar del secundario a la universidad, son entornos completamente diferentes y bueno, uno tiene que adaptarse a este nuevo medio y hacer nuevos amigos, aprender nuevas técnicas de estudio, así que está bueno que pasen por esto y que aprendan. Siempre destacamos que hay muchos chicos de otros lugares del país que vienen y que eligen nuestra universidad. Sí, sí, estamos muy agradecidos porque nuestra universidad tiene un muy buen nivel y tiene buenas instalaciones, entonces por eso mucha gente viene y nos elige y bueno, es una oportunidad también para demostrarle al país lo que tiene la UNRC.